¿Hay cosas que solamente puede perdonar el Papa? ¿Hay pecados que están grandes que solamente el Papa puede perdonar? Sí, hay, digamos, algunos pecados, muy poquitos, cinco, que se reserva al Santo Padre. Y el Papa los perdona a través de una figura que se llama el penitenciario apostólico. Eso significa que si yo caigo en uno de esos pecados, por ejemplo, la violencia contra el Papa, es uno de esos pecados. Por ejemplo, la profanación expresa de la Sagrada Eucaristía. Por ejemplo, si yo sacerdote, usando del confesionario, estoy confesando a alguien y le solicito algo en materia sexual. Por ejemplo, si yo absuelvo a un cómplice de un pecado sexual. Estos son, por ejemplo, algunos de estos pecados que están reservados. O violo el sigilo sacramental. Mira, curiosamente, tres de ellos tienen que ver con los sacerdotes. El sacerdote que viola el sigilo sacramental, es decir, que dice algo de lo que recibió en confesión. Nunca podemos decirlo. El que absuelve a un cómplice en materia de sexto mandamiento, en materia de castidad, de pureza. El que solicita con ocasión de la confesión algo de esto. Esos, por ejemplo, son tres de estos pecados reservados. Que los perdona solo la Santa Sede. Luego está la profanación de la Eucaristía, que dije, y la violencia contra el Pontífice. Físico.